Nosotros acá estamos arruinados, hermano. Entonces sepan ustedes los cumbias, ustedes los giles, que dicen, la yuta, la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos, vayan a estudiar. Otro tecito, por favor, esta vez con un edulcorante y seis facturas. Por como decía antes, don Mario, lo que uno imagina, y después luego lo concreta, lo mismo sucede en la digestión del ser humano. Yo venía desde Caleta Olivia y digo, en cuanto llegue a comer una milanesa, en cuanto llegue a comer una milanesa. Y llegue y dije, milanesa, milanesa, y me dijo, mire muchacho, milanesa no hay más, no comí nada. Si no te cae mal eso. Ah, que sabe. Le limpió la caca al pájaro. No, si me viene con Mario, bro, no, boludo, no vayan a aprender a coger la pelotura. Esto me pasó a mí. Mamá, quiero un helado, en casa hay fruta. ¿Y qué carajo me importa que haya fruta en casa? La co... madre, compré un helado, vigilante. Más que antes yo no podía comprar un chocolatín ya y ahora le compro una caja a mi nanita. Veo que mi papá le compra a mi hija lo que no me compraba a mí. Y yo le digo en mi intimidad a mi hija, el abuelo era un hijo de... No, el abuelito es bueno, papá, vos sos malo, porque el abuelito es bueno. Me acuerdo que el primero bajo que tuve me lo regaló mi papá. Bajo que toda mi vida había deseado, un fine blanco, ¿viste? Y bueno, tuve que ir y darme un abrazo y decirle, te quiero, gracias. Creo que esas son las cosas que nos van condicionando a ser lo que somos. Sentí un cigarrillo y una tía mía dice, ¿eso es veneno? Yo le dije, no, yo sé lo que envenena. En una calle al costado de una villa de la Nuz, un árbol que llegaba al piso, pasa un patrullero y va a salir una piba de 19 años con un pibes de 23, con un tramontín a la mano. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada. Fueron abajo, habían parido el bebé y le habían hecho 35 atajos y estaba vivo. Yo sé lo que envenena. Una señora en Córdoba parió el bebé, el inodoro lo puso en dos bolsas de consorción negra, le hizo un nudo, subió a la terraza, lo tiró a un bolquete con cascotes, cayó el bebé a las 6 de la mañana, un matrimonio de hombre grande que no podían tener hijo. Te escucho llenar un bebé y dice, callate, viejo, ¿qué va a escuchar? Abrieron y estaba vivo. Y se lo dieron otra vez a la madre. Yo, yo sé lo que envenena, hermano. Ay, qué caliente que está. Vivo un amigo a mi casa y me... Como soy un hombre de confiar, soy una persona de buena leche. Me dejó asustar, chico, porque se iba a garchar con una boluda. ¿Qué haces, Ricardo? Che, acá te dejo a los pibes, ¿eh? ¿Qué sabe? Los guachos vinieron con la playstation, la estación de poder, de juego. Primer traigo, muchachito, van a comer algo. Primer lugar, chico, hice una sopa, muchachos. Chico, la sopa se enfría. Venga, guachos, padre. Y ahora la otra plaza de sopa vino, abrió el pantón y me lo metió en el otro, los guachos, puto, y acá está la estación de poder, la conucha de tu madre. Chupé, no se usa esta pica de alguna momónica. ¿Cómo puede ser que no haya propaganda de champú donde no pongan a José Larrable? Viene un amigo y me dice, no vende. ¿Ah, no vende? Si yo pongo una propaganda de champú con José Larrable y dice, querido, te queda el pelo con ella, puso un cerú. ¿No lo van a comprar? Si compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, le cambian el nombre y dice, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre. Si yo ando por todo el país, ¿a dónde están las plantaciones? Con uña de gato, pero si es el mismo detergente, f***. ¿Qué apurado que está? Se ve que era buena. ¿Qué reflexión te causó, si te causó alguna, si lo llegaste a conocer, la muerte temprana de Ricardo Ford? Me parece que lo que me dio, me apenó. El otro muchacho, ese muchacho, por su... Yo mamá un cariño grande, me apenó. Por lo que quedan vivos. ¡Ricardo! Quiero que me quieran por lo que soy, un artista. ¡Alá me! ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 kilómetros de pija. ¿Quién se ríen, pelotudo? ¿Qué le dije de malo? Yo tenía una novia que le mando un beso grandísimo y nunca lo olvidaré, que se llamaba Paula Villiercho. Una muñequita. Me tomaba un colectivo hasta los PDB General Pá. De General Pá, el 28 está Puente de la Noria, el Puente de la Noria y el cliente 3 hasta la casa. Y después a las 3 de la mañana volvé con bandas de putos, putos nativos, que decían ¡A ver, a ver! ¿Cómo ve la colita? ¡A ver, a ver! ¿Cómo ve el pajarito? Si no lo mueve, que lo tiene paradito. ¡Y yo la rompí! ¡Gobre, Beto! Tenía el pelo largo. Yo me lo ataba, negro, para que no me cojan de parado. Tengo 15 años y pasaba con el pelo largo. ¡Eh! ¡Homosexual! ¡Son inglés! Ahora me gritan ¡Eh, ratalaca! ¡Ya, ratalaca! O sea, que me parece que hay una evolución y para eso sirvió. ¡Oh, qué sabés! La onda no es tener dos relojes, boludo. La onda es superácea, aprender a leer, tratar de ser mejor cada día. Que yo soy un rockero fuerte, un hombre que me da ganas de agarrar un chumbo y salir a matar. Ahora van a creer que era un violento. Digo, este sirve todavía. Pero venga. Papá, este es el diablo, la concha de la mujer. Esos giles que creen en vos, Marley. Esos putos no lucharon por su independencia, esos son ciudadanos británicos. Chayanne es lo peor. Una cosa de las más repulsivas y repugnantes que ha advertido en mi existencia. Me parece un asco a mí, Mataner. No lo voy a decir, lo que me lo siento de él. Un cabezón arjona está hablando de cogerse a mi abuela de 40. Cerrada y Sabina con el gorrito de Champlin. Volviéndola a la lonota, estaba la palopota. ¿Vos has tomado sustancias prohibidas? Papá, me compras un saludo, dale. Por supuesto que a mis hijos yo les compro un pío. Ah, les compras un saludo. Pero cómo no, ¿qué soy? Soy un hijo de p***. MP3, MP4, el Watch is taking, el Bigger Hardball, la computadora MP3, la Red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Yo tengo pájaros. Hoy me decís, Ricardo, quedate. No, loco, yo tengo 700 pajaritos que están esperando para que yo les vaya a dar de comer. ¿Y sabés qué hago? Lo mismo que hacían mis antepasados. Pongo la radio, fumo y los miro. cuando usted necesite un pajarucho me tiene que llamar Ricardo. ¿Qué me podés mandar? Es que ya el destapaculo tengo uno que se llama. Estás bien atendido, ¿no? Muy bien, muy bien, Beto, gracias. Amigo, nada tiene que ver con la música, porque yo no tengo amigos músicos. Detesto a los músicos. Estás haciendo un asado, loco, y vienen, mirá, loco, mirá lo que compré, esto es madera de nogal, pero vayanse una cagada. Lo mío ya se termina porque yo ya me voy. ¿Cómo? Eh, amigo, yo ya me voy. ¿En qué sentido? Al más allá, esperarlo a usted, para cuando usted llegue yo decir, Beto, al menos hay un amigo de este lado, la concha de mi madre. Cuidate, desgraciado. Chao. La radio es lo más grande que tenemos. Me faltaría muchas veces nacer para ser como él. Sí. Tengo que morir ¿Qué rey que estés allí? Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá entonces diré a Dios sin miedo y sin dolor en la soledad reviviré los años de felicidad para cruzar el umbral no deseo nada más acariciado por tu voz morir al lado de mi amor no deseo no deseo no deseo no deseo y sin miedo